Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen de FUT Champions. Ya se terminaron los TOTS, ahora es un nuevo evento que se llama Festival of Football, en el cual nos iba a salir un Zakaria en un sobre, nos había salido un Kimmich TOTS en los últimos FUT Champions. Y regresar a mi medio campo que me llevó a mi primer oro, por ahí de diciembre, que empecé a jugar Ultimate Team. Mi primer medio campo estaba conformado por Zakaria y Kimmich, y ahora regresaban a mí en sus versiones, un poquito más evolucionadas, y eso me llenaba de mucha nostalgia. Y así comenzábamos este FUT Champions contra Fogia FC. La verdad es que era un equipo bastante bien ahí, con un derrúen rojito, y teníamos mucha ilusión de llegar al oro 1 por primera vez en este FIFA 21, y bueno, por primera vez en FIFA, porque como saben, este es mi primer Ultimate Team, y empezábamos regalando este balón, desde ahí ya decíamos, wow, 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 se puede complicar esto, porque somos estúpidos. Después de ese regalo de nosotros tener el balón, de nosotros salir, regalamos y ya íbamos perdiendo 1 por 0 en el primer partido. Mi expresión, de verdad, si la pudieran ver o si la vieron en el stream en ese momento era de la estoy cagando aquí. David Beckham con esos pases finos que tiene, y que me funcionan bastante, bastante bien. Ahí a Mario Gotze, que también es una bala, de verdad, si lo hicieron Super W, es bastante bueno como MSO y como delantero central ese Mario Gotze con esos 5 skills. Aquí nos daban el 2 por 1, sacaría el medio campo a Kevin Mbabu. Kevin Mbabu, ¿a dónde? Se la damos a David Beckham y otra vez el pase fino, ahí exacto, para que nuevamente Mario Gotze metiera el 2 por 2, empatáramos el partido. Dos asistencias de David Beckham, dos goles de Mario Gotze. Y ahora Mario Gotze en esta posición de MSO con esos grandes pases. A Cantona que iba a reventar con una buena recepción de cabeza y luego una volea bien dirigida para el 3 por 2 al minuto 37. La verdad es que este FUT Champions me gustó, me sentí bien, me sentí cómodo. Creo que una de las cosas que me funcionó creo yo bastante bien es que no jugué todos los partidos al mismo tiempo. Generalmente tengo poco tiempo porque tengo algunas otras cosas que hacer y me juego los 30 partidos o 20, 22 partidos de un solo jalón y creo que eso me cansa la mente, me estresa mucho y termino haciendo estupideos que me cuestan muchas victorias. Aquí, ojito con este Fijones porque la verdad es que jugaba muy bien y a veces que no entiendo a EA, ¿no? Pero bueno, aquí este iba a jugarme de una manera increíble, me iba a dominar todo el partido, yo no iba a poder hacer absolutamente nada, me iban a meter una voleada de aquellas, pero bueno era el segundo partido, no pasaba absolutamente nada, era como de ok, ok. Aquí 4 por 0 alcanzábamos ahí a hacer una jugada perfecta con Cantodeus, el 4 por 1 que bueno nada más era como para meter el de la honra porque la verdad es que todo el partido me controló muy bien, jugaba muy bien este men. Y bueno, alcanzamos a meter otro gol ahí también con Cantona, 5 por 2. Ahí en el minuto 84 ya íbamos 6 por 2, Ronaldinho alcanzaba a hacer y triplete de Cantona, 6 por 3, ya tenía una expulsión también este jugador y de todos modos no podíamos hacer la buena. Siguiente partido, minuto 83, 0-0, un partido bastante, bastante cerrado. Mario Gotze a Ronaldinho, Ronaldinho a Kimmich que la regresaba y Diño al minuto 84 me daba la victoria. Después de, la verdad tuvimos muchas oportunidades que no supimos capitalizar y ahí gracias a este rebote estuvo a punto, a punto de empatarme. Creo que tomó una mala decisión al querer bombearlo, pudo haber hecho un pase al que estaba arriba o tirado por simplemente darle el disparo, pero afortunadamente para mí no lo hacía y nos daba la segunda victoria. Tacuaches FC también traía un Mario Gotze, también traía un Cantona, también traía un Dembow, equipos bastante parejos pero aquí Sir David, Sir David a Mario Gotze y Mario Gotze vean qué agilidad, vean qué movimientos y vean qué definición tiene. Se los repito, si hicieron ese SBC una super W para ustedes, bastante metes de Mario Gotze y diferente a todas las opciones que podríamos ver en este FIFA o en competitivo, como es Cristiano Ronaldo, como es Kylian Mbappé, como es Neymar, etcétera, etcétera. Un jugador diferente pero que también funciona bastante bien. Minuto 34 me empataban el partido y ese Jonathan Bamba, como es Castrocito, como es Castrocito ese Bamba, aquí en un tiro de esquina al minuto 48. Otra vez Bamba me iba a aclarear y nos iban a meter este gol, minuto 72. Otra vez Bamba me iba a meter el 3 por 1 al minuto 72. Todavía David Beckham iba a meter este enorme pase para el Chucky Lozano que la baja de cabeza, le pega de volea y empataba el partido al minuto 83. Al del Chucky, siempre gran, revulsivo Chucky Lozano, excelente ritmo, excelente definición, excelente agilidad. Y David Beckham, el dios, el capitán del equipo, el alma de Eurocondas FC, nos daba la victoria al minuto 118, 100 o algo así. Sir David siempre confiable, siempre poniéndose la camiseta bien, bien, bien puesta. Nos daba la tercera victoria. Y ahí vamos con un inicio bastante, bastante bueno. Ese partido que perdíamos, pues la verdad es que sí fue mucho mejor que nosotros el rival. Y aquí Sir David, pum, metía el primer gol. Que a Sir David lo estaba usando de MCO, pero con esos work rates elevado, elevado, siempre se suma muy bien al ataque y también baja muy bien a defender. Vean esos pases que les digo que son increíbles. Aquí no nos apresurábamos. Veíamos de entrada de Mario Gotze solito. Y aunque no fue asistencia de David, él fue el que dejó solos a los dos delanteros que tenía. Aquí won a diño gaucho. Won a diño gaucho. Otra vez vean esos work rates de David Beckham. Se va para el ataque. Pequeño ball roll y el 3 por 1 al minuto 61. Sir David Beckham, que siempre lo van a ver en jugadas específicas, que siempre lo van a ver en jugadas importantes, en jugadas que deciden partidos. Ese David Beckham nunca falla. Ronaldinho se entra a Cantona, que un pequeño saltito. Tukutún, 4 por 1. Y el señor Santa Fe, pues al minuto 64 ya no podía hacer mucho y decidía, pues, irse del partido con esa derrota. 4 por 1. Íbamos bastante, bastante bien hasta el momento. Aquí hacíamos una pequeña pausa para ir a comer y regresar un poquito más frescos después de cinco partidos. Creo que eso también ayuda a despejar la mente. Lo recomiendo. La verdad es que se jueguen algunos partidos y de regreso otra vez. Amigos, después de dar una pausa para el desestrés, me vuelve a tocar con el güey que me goleó 5 o 6. No me acuerdo. 6-2, algo así. Y me vuelve a tocar contra él. Es como, y hey, por Dios, güey. Si ya me goleó y luego vean esto. Vean esto. Así no se puede. Si de por sí es mejor que yo y las oportunidades que tengo sale un portero a hacer ese tipo de jugadas, pues no se puede hacer nada. Y aquí otra vez, pues claramente me iba a reventar mi madre. Ya iba 3 por 0 al minuto 62. Obviamente iba a perder ese partido. Las dos derrotas que llevaba habían sido contra la misma persona. Si hubiera sido un partido parejo, va. Te lo pongo otra vez. Pero si te golean 6. Y hey, por Dios, el matchmaking. Dios mío. Pero bueno. Siguiente partido. Ya íbamos ganando 1 por 0. Aquí se la regalaban a Joshua Kimmich. Hacía un pase excelente para Canto Deus. Y Canto Deus metía el 2 por 0. La verdad es que íbamos bastante, bastante bien. Sin contar esas dos derrotas contra el mismo jugador. Creo que fue un gran inicio. Mosquito de Mbou. Paredes, paredes. Leo Messi terminaba metiendo el 3 por 0 al minuto 44. Casi 45. Ya íbamos 3 por 0. Y la verdad es que se veía... Se veía bastante bien el panorama para Huero Condas FC en este FUT Champions. 5 por 2. Íbamos, creo que de una manera muy, muy buena. Y aquí empezaban los problemas para Huero Condas FC en el octavo partido. Hay errores, errores y más errores. Y nos metían el primer gol al minuto 14. Con Thomas Mioller tiró de esquina. Y Cantona, que es buenísimo. Ahí, bueno, buena parada del portero. Pero Tapsova estaba también bien ubicado. Saltaba jugadores tirados y metía el gol. Leo Messi con este mejor regate del juego que existe en el mundo. Que tenga 4 de skills nada más. El tamaño, la velocidad, la agilidad lo hacen bastante peligroso. Y nos cometían un penal que íbamos a tirar con Cantodeus. Porque creo que en ese partido se había lesionado o algo así David Beckham. No estaba para cobrar el penal. Pero teníamos jugadores bastante fiables a la hora de cobrar esos penales. Eric Cantona metía el 2 por 1. Y después triangulazo de la muerte para Leo Messi. Leo Messi otra vez con ese regate. Pum, pim, pum, pamparampas. Nos esperábamos. Taquito de Cantona. Fácil y sencillo. Para el 3 por 1 al minuto 83. Y nos llevábamos la sexta victoria. Amigos, 6 por 2 al minuto 89. Bueno, o sea, 3 por 1 el marcador. Pero 6 victorias, 2 derrotas en FUT Champions. Minuto 90 todavía metíamos este otro gol para asegurar 4 por 1 con Mario Gotze. Estuvo muy participativo en este FUT Champions. La verdad es que Mario Gotze C4 City se veía un equipo de esos complicados porque son de oro, porque muchos dicen que los de oro tienen el handicap a favor. Y aquí con el matador me metían el 1 por 0. En este partido recuerdo muy bien que tuvimos una cantidad de oportunidades de meter gol y una cantidad de errores en la definición increíbles que de verdad eran goles que en un partido regular, un partido normal entran. Y aquí, pues bueno, otra vez estos, por ejemplo, este tiro libre. Amigos, 19 metros. Leo Messi de zurda con ese ángulo que además la curva va en favor de que aunque el portero se aviente entre exactamente al ángulo y no entraba ese balón. 2 por 1, minuto 45. Mosquito Dembélé. Iba a ser una gran jugada e íbamos a empatarlo. 2 por 2 al minuto 45. La verdad es que estaba bastante complicado. Tiro de esquina. Ahí rebote, rebote, rebote. Y alcanzamos a meter el 3 por 2 al minuto 55. Eric Antoná va muy bien por arriba. Yo creo que después de CR7, o no sé si por encima de CR7 a la hora de rematar de cabeza en un tiro de esquina, este Eric Antoná bastante, bastante bueno. Y otra vez el matador nos iba a empatar al minuto 59. Bakambu, amigos, Bakambu es el jugador trasfondo que dieron hace como 3 temporadas. Iba a hacer esta jugada y nos iba a meter el 4 por 3 al minuto 76. Íbamos a perder contra ese partido que teníamos ganado. Lo regalamos. Así que vamos 2 contra el mismo jugador y 1 regalado. ¿Ok? De esas 3 derrotas, la verdad es que... Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Minuto 6. Siguiente partido, Kevin Mbappu. Metía el primer gol al minuto 7 contra Sweetie Gringo. Kevin Mbappu otra vez, usándolo de lateral. Va muy bien al ataque. Tiene muy buen pase. Y bueno, ya había metido en este partido un gol y ahora una asistencia al mosquito de Embele. La verdad es que esos 99 de resistencia hacen que pueda subir todo el partido. Y tiene un muy buen cuerpo y tiene un muy buen pase para poder definir jugadas, llegar a línea de fondo. Y se iba a ir al medio tiempo este Sweetie Gringo. Llegaba la séptima. Amigos, íbamos 7 a 3. 7 a 3 creo que es un gran inicio para FUT Champions. Íbamos a buscar otro partido y pues bueno, aquí es donde de repente no sé qué pasa. No sé si el mundo conspira en tu contra. No sé si tu cerebro se sobrecalienta. No sé si tus dedos se atrofian. No sé qué es lo que pasa en el mundo o en la esfera de FIFA. Y empieza pues empiezas a ver tu realidad o empiezas a ver cómo hay problemas por todos lados. Ya después de esos partidos es donde quieres cambiar a todo el equipo. Donde dicen no funcionan, no funcionan, no funcionan. Y aquí al minuto 2 ya me habían metido el 1 por 0 Kenny Daglish. Íbamos a tratar de empatarlo aquí al minuto 6 con Canto Deus. y minuto 4 minutos después habíamos empatado el partido. Estábamos bastante nerviosos porque era muy bueno. Ese Cantona también me metía otro gol. Sabemos de lo peligroso que es Cantona. Lo tenemos en el club y Leo Messi. Aquí va a ser una gran jugada. Pim pum papas. Pasa a Gona, Diño, Gaúcho. La magia del gol. Y otra vez empatando el partido. No hacíamos nada más que empatar el partido. Nos metían, empatábamos, nos metían, empatábamos. No nos podíamos poner al frente al minuto 24. Otra vez que Nidaglish nos iba a meter el 3 por 2. Y al minuto 46 una gran triangulación entre Messi, Ronaldinho y Cantona. Pim pum para Cucu Cucu. Y Cantona iba a meter otra vez el 3 por 3. Otra vez empatando. Minuto 59. Otra vez nos metían gol. Y esto era como que un ir y venir que no paraba. Leo Messi hacía una gran jugada y empatábamos. No es cierto, no empatábamos. Aquí ya nos llevábamos 6-4. Y vamos a terminar 6-5. Otra vez pase con Cantona. Minuto 74. 6-5. Pensábamos que se podía venir la remontada, pero la verdad es que ya tiramos todo el equipo enfrente para ir por ese empate. Y al minuto 84 nos termina asesinando. La verdad es que fue un gran partido. Lamentablemente a veces las estadísticas mienten mucho. Tiró 7 veces, las 7 veces las metió. Y a mí sí me hubo unas paradas ahí que bueno, lamentables. No pudimos hacer nada. Así que perdimos el cuarto partido. Aquí ya llevábamos un partido perdido. Kevin Mbappo otra vez a Cantona. Una bonita jugada de equipo. Mosquito de Embele. Pase filtrado. Y empatábamos. Otra vez empatábamos el partido nada más. Pero era buena capacidad de reacción. Denis Zakaria. Venía buscando a quién darle el pase. Se lo daba a Kimmich, que también buscaba que por dónde otra vez a Zakaria. La media de Zakimich haciendo estragos para el Chucky Lozano. Que de verdad, se los vuelvo a repetir, es un gran, gran, gran revulsivo para FUT Champions. Esa velocidad, ese tiro, ese regate es increíble. Si lo pueden usar titular con el 10 de Kimmich, bueno, también vale muchísimo la pena aunque no tenga las 5 de skills. Aquí una gran jugada individual de Eric Cantona. Y metíamos el 3 por 1 al minuto 81. Así que ganábamos nuestro octavo partido. Todavía al minuto 86 íbamos a tener esta jugada con Cantona. Que íbamos a ver qué íbamos a hacer. Vamos a darle el pase a Mosquito de Embele para el 4 por 1 que finiquitaba las cosas. Y teníamos nuestras 8 victorias. 4 derrotas. Una diferencia muy grande del FUT Champions pasado que veníamos puras derrotas aquí contra este jugador. La verdad es que sí me dolió muchísimo este partido. Porque la verdad es que un empapé de oro me mete gol. No llegó tantas veces, la verdad, al rival. Yo llegué muchísimas. Aquí una gran jugada a Ronaldinho que le quitan el balón. Y pim por un pum 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 pum. Aquí recupera Tapsuba que se había mandado al ataque. Leo Messi hace una jugada que le quitan el balón. Y en el rebote de Embele mete el 1 por 1. Cuando deberíamos de haber ido ganando ya como por dos o tres goles. Pero otra vez extrañamente no sé qué le pasó a las manos. Y había jugadas tan fáciles de terminar que el portero paraba. Que sacaban en la línea. Que no sé qué. Minuto 83. Vean nada más esta jugada de Embele. No podíamos quitar el balón. Yo no le pedí que se barriera. Se barrió solo el jugador. No llegaba. Dejaba solo con la puerta abierta. Y nos metían el 3 por 1 al minuto 84. La verdad es que creo yo que no merecía ganar. Pero me ganó. Así es la cosa. Teníamos nuestra quinta derrota. Y ahí ya teníamos varios partidos regalados. Y los dos que me tocó contra el que me goleó. Entonces, por una parte estaba tranquilo. Porque era como, bueno, son cosas que pasan de repente. Está bien. No estamos jugando mal. La verdad que estamos jugando bastante, bastante bien. Y luego este partido que también no podíamos hacer nada a base de rebotes. El rival llegaba a nuestra portería. Y con el Johan Cruyff de 91 nos ganaba 2 por 0. 8 victorias, 6 derrotas. Ya llevamos 2 derrotas seguidas. 2 derrotas seguidas contra jugadores que la verdad no es que jugaran mal. Pero creo que sí éramos bastante superiores. Y no pudimos capitalizar. Ellos capitalizaron las pocas oportunidades que tuvieron. Y yo la fallé ya en el último tercio del campo. No podíamos hacer nada. Esta es una gran jugada que armamos de equipo. Y Eric Cantodeus metía el 1 por 1 al minuto 22. Estábamos ya también un poco molestos de las dos derrotas anteriores que no debieron ser derrotas. Pero bueno, estábamos echándole la mayor de las ganas. Control dirigido de Eric Cantona para el 2 por 1 al minuto 28. Y bueno, este es el último partido que vamos a ver en esta primera parte del resumen. 2 por 1 al minuto 56. Dani Olmo iba a hacer un autopase y nos iba a clavar el 2 por 2. Minuto 62. Kevin Embabo a toda velocidad. Pase a Eric Cantodeus. Cantodeus. ¿Qué iba a hacer Cantodeus? Veía la llegada de Dembélé y de primera intención. ¡Pum! Vale, papá. Vámonos hasta el fondo de la red. 3 por 2 al minuto 64. Y luego al minuto 80. Otra vez Kevin Embabo iba a hacer una parada, un pase. Luego hasta el otro lado. Íbamos a regresar. Movíamos a toda la defensa y terminábamos finiquitando el partido. 4 por 2 al minuto 81. Era posible, pero muy difícil que nos remontaran ese partido. Aunque tenemos experiencia en cagarla y en pechofriarla durísimo cuando tenemos una ventaja de dos goles, pero al minuto 88 todavía hacíamos un buen pase. Eric Cantona iba a pelear el balón con ese físico. Lo iba a ganar y en el rebote Dembélé iba a meter el 5 por 2 que nos aseguraba ya, ahora sí, sin temor a equivocarnos, la victoria número 9. Así que, pues bueno, en esta primera parte de FUT Champions que jugamos un poco más tranquilos, tratamos de no enojarnos tanto y nos fue bastante, bastante bien. Aquí el rival pues ya sabía su destino y se iba a esperar a que termine el tiempo para irse a un siguiente partido. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este resumen de FUT Champions. Nos vemos mañana con un nuevo resumen. Bueno, la segunda parte de este se pintaba muy bien para llegar a Oro 1 y mañana, si no estuvieran en el stream, mañana los que vean este video descubrirán si lo logramos o la pechofriamos duro. Yo soy Werber. Bueno, dejen su like, comentario y suscripción en el canal. Activen la campanita para saber cuando subimos videos y nos vemos a ratito a ver si sale algo de EA y si no, nos vemos mañana con el nuevo resumen. Bye, bye.